qué es lo que atrae tanto que lo que atrae tanto que el narcisista está siempre y te va a poner déjenme que les muestre algo que hemos preparado para ustedes para que veamos para que veamos así como como es que nos succiona no porque hay algo hay algo no no es que yaquira es una persona que que no es inteligente al contrario pero pero esta gente y eso es lo que tenemos que tener presente esta gente gente que sabe que sabe succionar entonces yo te quiero mostrar cinco puntos sumamente importantes al momento de enfrentarte con gente de este tipo déjame que te muestre en la doctora romani aquí en estados unidos es psiquiatra psicóloga es bueno es impresionante tiene un podcast tiene tiene un montón de trabajo tiene dos libros excelente mi libro dos libros should i stay or should go tengo que me quedo o me voy don't know who i am no sabes quién soy son son dos libros espectaculares que tenemos que prestar atención que tenemos que entender esto son de la doctora este romani y tremendamente se las recomiendo porque una de las expertas en el narcisismo y dejame que te muestre no y que veamos lo que está pasando hoy con shakira lo que está pasando con con todo esto con con estas otras este mujeres que que salen a la luz nuestro amigo bragueta este así que porque no empezamos te recomiendo que veas estos libros valen la pena para la pena entender esta situación porque cada vez más nos damos cuenta que estamos cerca de alguien que es un narcisista que es una persona que te tira amor te tira bombas de amor te hace que hace pensar que estás que estás en esa fantasía y después te das cuenta que no que no era así entonces este veamos y te quiero mostrar este realmente un libro sumamente este should i stay or should go sumamente recomendado mira tenido mil ochocientas personas y es casi un 5 en amazon eso es algo muy muy bueno todos lo sabemos en las recomendaciones de él es muy muy bueno sea porque es esto porque debemos estar viendo como esos regalos lujosos esas cosas que ellos te dan esas cosas que el narcisista hace por algo lo hace no y nos estamos dando cuenta todos que pique lo hizo tener con una autoestima muy frágil con inseguridad pero capta succiona a esta pobre ya aquí era no para para dar y entonces esos son los que se llaman el bombardeo del amor dejame que te muestre dejame que te echarle porque es algo que vale la pena muchas veces y uno cree que eso es únicamente se da en el ambiente matrimonial pero no es así se da también en mucha gente que lo sabe hacer que lo sabe hacer en la parte de negocios en business en la parte de negocios en la parte de la comunidad entonces tenemos que estar abierto que tenemos que estar en entendiendo cuando esta gente actúa de esta forma esto esto nos va a ayudar a darnos cuenta y fundamentalmente mierto tratar de no ser impresionado por ese ese narcisista que son maestros en impresionar esos maestros en que en tomar en sobresalir o no y eso es lo que todos caen y caemos ahí entonces porque no vemos porque no porque no estudiamos esto yo te voy a dar cinco etapas porque vos fíjate como una persona como ya quiera deja una casa que en el 2001 fíjate estos datos no fíjate estos datos para que nos demos cuenta el nivel de cómo cómo te chupa esa 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 son gente muy tóxica o fíjate en aquella tiene una casa que en miami que en el 2001 ella lo compra sé que la compra mucho antes de conocer a bragueta libre no mucho antes y no de todo bragueta libre no estaba en ese momento que tenía 20 años bragueta libre pero en el 2001 lo compró por 3.4 millones de dólares sé que una en el 2003 ambos lo pusieron en 2013 la ponen en venta pero por qué la ponen en venta porque ella abandona deja los eeuu y se va a hacer ese esa vida de sueño no se va con esa con esa familia que tiene esas bombas de amor venite para acá venite tenés que tener la casa tenés que estar y la suegra que dice que divina la suegra lo que le dice estate acá conmigo está tu casa tenés tu privacidad yo estoy al lado por si quieren tener chicos yo te lo tengo esa es la gente que uno dice son son falsas bombas de amor son son personas que se ponen a tu disposición pero qué es lo que hay detrás de eso hoy en día lo vemos te voy a mostrar por qué lo vemos no cómo estudiamos cómo llegamos a esa conclusión porque no es que estemos tratando no no tenemos todos conocemos a alguien que está jugando en eso y no es sólo por dinero no lo hacen sólo por dinero lo hacen por poder por poder lo hacen por control lo hacen por dominar lo hacen por sobresalir y vos fíjate por esa quiera en el 2001 la compra de casa 2013 no la puede vender por 13 millones en 2019 la ponen de nuevo gracias a dios no la vendiste gracias a dios no la vendí dios te iluminó porque en el 2013 pues sabía que en el 2013 ya había gente que explicaba que en el 2012 este bragueta libre ya estaba saliendo hacia dos años de estar ahí nuestro amigo ya estaba saliendo ya tenía este interacciones sé que este pero yo quiero mostrarte varios artículos donde muestran no donde muestran que era una persona inmadura que es una persona que caprichosa y que es una persona muy protegida por la madre que la madre también es media mimada porque viene de la uno una de las personas de las máximas vicepresidentes del club barcelona sé que que viene toda una trayectoria y y la analicemos para ver no la hacemos para porque si vamos a estar diciendo algo de shakira positivo o negativo porque no lo analizamos porque no analizamos qué le pasó porque esta gente te atrae mucho lo atraen muy bien a toda la otra gente y eso quiero que que lo discutamos que lo veamos fíjate y agradezco mucho de mi teacher agradezco muchísimo fíjense estos comentarios que toda la comunidad entonces tenemos este siete mil comentarios ocho mil comentarios en distintos lugares más y tenemos dos comentarios que que están a favor de pique que lo está pasando en esta sociedad y no es que nosotros estemos seleccionando las cosas para nada que no para seleccionar eso youtube lo sube o facebook lo sube y tenés tanta gente que está mostrando esa es estamos acabando con el machismo tóxico ese machismo que bragueta libre puede hacer lo que quiera y nadie nadie va nadie va a hablar nadie va a decirte escucha una cosa donde donde la mujer puede ser tratada como bueno un objeto más porque de acuerdo a esta gente a míster pique es un objeto más vamos a mostrar yo durante esta presentación te voy a mostrar 33 fotos de mujeres y cuarto y cuatro con la madre entonces eso es eso es eso es ilógico o no aquí en aquí en qué mundo en qué mundo vive no sé en qué mundo vive esa es la pregunta patricia torres muchísimas gracias fíjense en los comentarios esta sociedad desorientada tenemos que donde dice patricia tenemos que ir a los principios de la familia si no tenemos familia cuáles los principios que bragueta libre nos va a gobernar por dios no sabe ni mantener una empresa ni mantener los empleados porque por falta de vergüenza no por esa humillación que todo el mundo le ha hecho porque ahora están saliendo esos tapes están saliendo los tapes de esos arreglos que quería hacer por teléfono porque porque la misma gente de él ya no está diciendo autoestima frágil no una inseguridad tremenda y se basó la seguridad de él en que en tener una mujer que realmente tenía los tejos realmente la soportaba pero veamos esto quién es la madre de pique y por qué ya aquí era el odio tanto está mal ya aquí era es normal mal odiar tu suegra yo te pregunto todos tenemos que hacer y comenten nos acá si quieren que quieren comentar comentan comentan acá está mucho más exacto pati muchas gracias pati entonces está bien eso entonces yo les pregunto a ustedes ustedes saben quién es porque yo me puse a estudiar tuvimos tuvimos haciendo todo un análisis tenemos cinco personas estudiando y analizando de dónde viene quién es bernabéu el el apellido de ella es un apellido muy conocido el el estadio más grande pero el vicepresidente se analicemos y veamos esto y póngame los comentarios ponemos comentarios que los hubo pero quién es la madre fíjate fíjate esto es porque te va a ayudar entonces la relación era igual fíjate qué interesante esto lo que dice la relación eran de dos eran de tres eran de cinco cuánta gente había